Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote Y aunque diga mi oculista que tengo muy mala vista, hoy me quedé mirándote Y pese a que el insomnio me dejó en la cara de noche, hoy me quedé soñándote Y yo que hablo hasta debajo del agua, hoy me sorprendí escuchándote Y aunque te juro cobarde, siempre he sido pacífica, hoy te luché y te gané Yo que siempre he sido de poner tierra por medio, hoy te vi y me quedé Aunque soy aléctico a la planela, me quedé nunca más No cortinas ni cortinas, no entiendes la llama así Hoy cocino en tu cocina el corazón Y carne era el drama, hoy cocino en tu cocina el corazón Yo que siempre fui animal nocturno, hoy me quedo a ver amanecer Yo que siempre fui rockero, hoy te canto por boletiro, hoy sin tú Me dices ver Yo que siempre he huido de la moda, hoy he visto que te aporté Son las cosas de la vida, son las cosas de querer Yo venía de visita, yo venía de visita y me quedé Aunque soy aléctico a la planela, me quedé nunca más No cortinas ni cortinas con tu entregarla y ahora sí Hoy cocino en tu cocina el corazón Y carne era el drama, y en tu cocina el corazón Y carne era el drama, y en tu cocina el corazón Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote ¡Bravo! 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 ¡Bravo!